¿Cómo ajustar las válvulas o las punterías de tu moto? Muy interesante. En este video te voy a explicar paso por paso y de la manera más sencilla y la más correcta de calibrar las válvulas de tu motocicleta o las punterías, como muchos las llamamos, me incluyo. Muy bien, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para regular las válvulas, sirve para regular el paso de la gasolina a la cámara de combustión y obviamente la expulsión de los gases una vez cuando se queman en la cámara de emisión. Muy bien, entonces vamos a empezar. El paso número uno para hacer una buena calibración de válvula, que tú lo puedes hacer solo en tu casa con herramientas que puedes encontrar fácilmente, es quitar primero la tapa que viene a un costado del motor. En este caso sería esta. Vas a retirar esa tapa y le vas a poner una llave, una llave que es como esta, con la cual tú vas a poder girar el cigüeñal de tu motor, lo que va a hacer que el pistón se mueva y posteriormente vas a girarlo hasta que veas una marca, una marca como esta que se ve aquí en la imagen. Una vez que tú veas la marca vas a detenerte y ya no vas a seguir dando vueltas al cigüeñal. ¿Por qué qué significa la marca? La marca significa que el pistón está en su límite máximo, o sea, está hasta el tope, lo que significa que va a dar espacio a las válvulas para que estas tengan un pequeño juego. Estas son las válvulas. Las válvulas si tú las tocas con el dedo, una vez que ya viste la marca, como la imagen que te enseñé anteriormente, vas a poder mover las dos válvulas, las dos válvulas, perdón, las dos punterías estas que están señaladas con la flechita roja, las vas a poder mover para arriba y para abajo y vas a notar que hay un juego. Ese juego no tiene que estar ahí, el juego tiene que ser mínimo. ¿Y cómo se regula? Ese juego se regula con unas, bueno, con estas laminitas que tienen pues sus medidas y pues así como se va en la imagen tienes que poner la laminita y regularla con el tornillo que está arriba. Yo como muchos de ustedes dirán, oye, pero yo no voy a comprar un par de laminitas nomás para regular mis válvulas. Yo sinceramente no lo hago. Yo lo que hago en mi motocicleta es que la ajusto hasta que tenga un juego mínimo, que sí tenga juego pero que yo lo pueda sentir. Lo hago también a veces con una hoja de papel o con un pedazo de plástico, pero muy delgadito. Ya obviamente yo sé que eso no está bien y tengo que llevar a un mecánico a que me le hagan la correcta regulación, pero me funciona. Y digo, yo no voy a pagar dinero siendo que yo lo puedo hacer y no es algo tan difícil. A muchas personas no les va a parecer muy práctico en decir, oye, pero lo vas a dañar o no así. Yo tengo dos años con mi moto y yo las ajusto regularmente a como yo sé y mi moto sigue bien. No le ha pasado nada. Entonces una vez que haces eso, pues básicamente esta es como está conformada la válvula, ¿no? El resorte, sus seguros, todo lo que tiene. Una vez que lo regulaste, obviamente vas a tener que quitar la tapita de aquí. Vas a proceder a, ya que lo regulaste, vas a proceder a apretar la tuerca. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a detener con tu dedo, como aquí se muestra en la imagen, el pequeño tornillo. Lo puedes sostener con alguna pinza, con alguna llave que entre ahí, para que no se te mueva a la hora de apretar el tornillo. La tuerca, perdón. La tuerca, que básicamente va a hacer que el tornillo se quede fijo y ya no se mueva para nada ese tornillo y la válvula de tu moto que hay bien ajustada. Una vez que la regules, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el beneficio? Lo que va a suceder es que tu moto ya no va a tener un ruido como matraca, que se escucha muy molesto. Aparte, va a ser una mejor, va a tener un mejor funcionamiento cuando tu moto esté trabajando, ya que es un motor de cuatro tiempos. Y recuerden que en el primer tiempo, pues, bueno, son cuatro tiempos. En general, entra gasolina y aire a la cámara de ignición. Cuando se abre la válvula de ignición, se abre la válvula de admisión y salen los gases. Pero todo eso lleva un proceso. Es un motor de cuatro tiempos, son cuatro tiempos los que lleva. Para eso les va a servir regular lo que viene siendo sus válvulas. Entonces, eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado y que les haya quedado claro. Yo sé que muchos me dirán, oye, pero es que eso no va así, ocupas esto, soy un mecánico, yo soy un experto, como muchos me han dicho. Pero este video yo lo hago para aquellas personas que dicen, chale, pues, yo ahorita me urge hacer este trabajo, quiero arreglar este problema que tengo con mi moto y, pues, de una manera sencilla. Esto es como yo lo hago con muchas personas, también lo hace, he platicado con muchas personas, con muchos mecánicos que ni siquiera usan esa herramienta y la regulan de la misma manera que yo les digo. Únicamente lo hacen, hacen el proceso que les comento y ponen, lo hacen como al tante o no, que quede un pequeño juego en ambas que sea casi el mismo y posteriormente va a funcionar la moto perfectamente. Como les digo, obviamente hay herramienta especial, pero muchos de nosotros, me incluyo, yo a veces no hubiera conseguido esa herramienta que va a ser difícil de encontrar para hacer nada más ese trabajo. Y tampoco se la quiero llevar al mecánico porque sé que yo lo puedo hacer y funciona como yo lo hago y me va a cobrar una cierta cantidad y a lo mejor hasta me dice que no sirve porque ya sabemos que muchos mecánicos, no todos, pero algunos, pues, a eso se dedican, ¿no? Pues, a sacar el beneficio, el juguito de un problemita chiquito de una motocicleta. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver mi video. Denle un like, suscríbanse y espero que les haya sido de mucha ayuda. Que tengan una excelente tarde y hasta luego.